El centro de interpretación situado a la entrada del parque ecológico de Playa Undi es el lugar perfecto para informarnos acerca de los humedales, así como de otros espacios incluidos en el plan especial de Chingudi. Cuenta con una maqueta de la zona que nos ayudará a visualizar la morfología del entorno de la bahía de Chingudi. Dispone además de paneles explicativos y una pantalla táctil con datos interactivos sobre la historia, los hábitats y la fauna del lugar. A través de dos cámaras situadas en las lagunas del parque podremos ser testigos en tiempo real del movimiento de las aves, estando también a disposición del visitante un vídeo informativo del parque de Playa Undi. De interés resulta asimismo el área de lectura, donde además de obras de contenido naturalístico existen folletos y boletines gratuitos sobre el parque. La localización del edificio lo convierte, por otra parte, en un privilegiado observatorio de la Laguna Dulce de Playa Undi. El centro, que acoge además distintas exposiciones temporales, permanece abierto todos los días, excepto los festivos durante las navidades y el 30 de junio, fiesta patronal de Irún.